Buenas noches, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Señor López Obrador, bienvenido, 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 bienvenido. Me voy a pasar. Damas y caballeros, sean tan amables de ocupar sus lugares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escucharemos la traducción en español a cargo de la Presidenta Municipal Rosa López Lucas. Excelentísimo señor Presidente de México, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Aplausos! Reciba un cordial saludo y los mejores deseos de nuestro pueblo tacuate. Y me permito traducirle al español el ritual del señor principal de Santa María Zacatepec. ¡Excelentísimos señores que nos acompañan! Permítanme dirigirme con unas palabras a nuestro Presidente en este momento. Señor Presidente, que hoy está investido en su encargo, llegó el día en que fue convocado por nuestros señores principales para ser instalado en su encargo, para elegirse con el bastón de mando como Presidente de México, de manera firme, aún a costa de sufrimiento, sacrificio. Este cargo no es cualquier cosa. Por ello, usará su encargo para bien. Se conducirá en el camino de Dios. No se molestará con la gente. No se peleará con la gente. Se conducirá con respeto hacia la gente. Será nuestro guía. Será el que va a mandar, el que va a ser bueno, el que hablará con el poder. Se conducirá con rectitud hacia la gente. Tendrá que corresponderle a la gente. No hablará de los que pidan auxilio para resolver sus problemas. de los que buscan conciliar cualquier asunto, cualquier acto indebido, porque lo resolverá como que si fuera parte de su sangre, de su propia vida. Porque es el encargado, es el bastón, es el papá. Se elegirá como una madre, como algo de su propia familia, con ese encargo que se le ha conferido. No sabemos si tiene conciencia plena el día en que queda investido de este cargo. Pero ahora le corresponde velar por nosotros y nosotros velar por usted. Ahora, a usted le corresponde ser nuestro papá, nuestra mamá, el que nos va a dirigir, asumirá este encargo con gran visión o con limitantes. Comuníquelo, compártelo con nuestro pueblo. Que el pueblo, el pueblo es sabio y sabrá elegir la mejor opción. Que el pueblo es sabio y sabrá elegir la mejor opción. Que el pueblo es sabio y sabrá elegir la mejor opción. El pueblo es sabio y sabrá elegir la mejor opción. Preside esta ceremonia, diálogo con los pueblos Triqui, Mixteco, Tacuate, Nahual y Amusgo, Nanoy Cuentocanichumazca, en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bachitaara, Raku, Comitinho, Ñuñundúa. Lo acompañan el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. Adelpho Regino Montes. Nos acompaña el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelpho Regino Montes. Bachitaara, Raku, Comitinho, Duzo, Tazo, Oyo. El coordinador general de comunicación social y vocero del gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas. Manuel Guzmán Carrasco. El presidente municipal de Putla Villa de Guerrero, Manuel Guzmán Carrasco. El presidente municipal de San Juan Copala, en representación de las comunidades triquis. Misael Sandoval García. Misael Sandoval García. Lorenza Opulia Ramírez García, la gente municipal de Santa Catalina Chinango, municipio de San Pedro y San Pablo Tequistepec, en representación de las comunidades mixtecas, Lorenza Opulia Ramírez García. El presidente municipal de San Pedro Amuzgos, en representación de las comunidades amuzgas en Oaxaca, Bulfrano Victoria Velázquez. Rosa López Lucas, la presidenta municipal de Santa María Zacatepec, en representación de las comunidades. Rosa López Lucas. Asimismo, damos la bienvenida a todas las autoridades federales, estatales, municipales, tradicionales, sociedad civil, a la comunidad del municipio de Putla, Villa de Guerrero, así como a los medios de comunicación. Todos sean bienvenidos. Gracias. 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 Bueno. Gracias. Gracias. Apl apellación de hospital a 60 camas. El apoyo para el campo y ganadería. Como puede observar, señor presidente, nuestra solicitud busca observar nuestra cultura de la entidad, mejorar las condiciones de comunicación entre nosotros y hacia los mercados regionales, así como acceder a servicios públicos de mejor calidad o especialidad en salud. Educación con una perspectiva regional, se trata de alcanzar bienestar sin sacrificar a nuestras especialidades culturales y hacer realidad la procurabilidad. Sobre ello, recientemente participamos en la consulta y el decisivo para alcanzar esta apuesta fundamental. Gracias.